La palabra de Dios Mi victorioso yo siempre seré Pues con Jesús viviré Pues con Jesús viviré Cada uno, cada día Cada mañana el alimento para la vida Estudiaré Cada día, cada sábado Con Jesús me encontraré para adorarlo Él es mi Rey Me levantaré A Dios buscaré Porque en las nubes le veré Estudiaré mi lección Tu palabra reaviva mi fe Cada mañana yo la estudiaré Tu serán allá que me revela tu amor Y me da fuerza para andar sin temor Que bendiciones cada día Comenzar con Dios, Él es mi guía Tu victorioso yo siempre seré Pues con Jesús estaré Pues con Jesús estaré Cada uno, cada día Cada mañana el alimento para la vida Estudiaré Estudiaré Cada día, cada sábado Con Jesús me encontraré para adorarlo Él es mi Rey Me levantaré Me levantaré A Dios buscaré Porque en las nubes le veré Estudiaré Estudiaré mi lección Estudiaré mi lección Estudiaré mi lección